Para que se enseñe a la nueva cumbia nuevo, así que, acá le ha hecho una vieja que no sea más vieja en cómoda a bailar, esa noche nos acompaña la viva diversión, ¡hoy! ¡Vamos a bailar! ¡Que se quede la pista! ¡El Percho! ¡Hoy ya se acompaña el Percho! ¡Y la viva sonida! ¡Un poquito de la viva! ¡Vengan a silencianos! ¡Dejo un poquito de orilla! ¡Juegan bien! ¡Hoy nos acompaña el Percho! ¡Y doña Siti! ¡Vengan! ¡Vamos a bailar! ¡Ajó! ¡La viva sonida! ¡Vengan a silencio! ¡Oye se encuentran el Radio P。 ¡Dicen que suena esta organización P.card. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!